No puedes negar que el papá de tu hija es medio raro. ¿Medio? Completo, diría yo. Es increíble que todavía no arreglen esta pista. Bueno, a favor de Tito, debo decir que adora a su hija. Algo bueno tenía que tener, ¿no? A partir de aquí la pista está mejor. ¡Hala! ¿Fuiste tú? ¿Cómo voy a ser yo? Es olor no puede salir de un ser humano. Es una tubería rota, un depósito de basura. Dios. Yo he olido de algo así antes. No, no, no. No, no puede ser. No puede ser. ¡Azú! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Me pica. ¿Qué cosa? Me pica. Necesito que me rasque la espalda, si no voy a gritar. Pero me rasqueó. ¡Bájame! 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 ¡Shh! ¡Más! ¡Shh! Ya, ya. Mucho mejor. Listo. Recojo las cosas y vengo, ¿sí? Ok. No me demoro. ¿Ahí a dónde vas? A recoger las cosas. Sí, pero no me vas a dar un bechito para no extrañarte. Un romántico eres. Tú me eres la mejor persona. Esa es la verdad. Apúrate. No te demores, por favor. Está bien. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? ¿Ah? ¿Estás celoso? Claro. Con razón odia tanto al novio fino. Porque usted quiere ser el flaco de la señora Lorena. Mira, que si no te calles me voy a soltar a otro gas y te juro que este va a ser peor. Está bien. Espera, espera. ¡Shh! Aló. Justo estaba pensando en ti cómo estás, preciosa. ¿Preciosa? ¿Estás hablando con la trampa? Definitivamente es su trampa. No he podido ir a verte, pero te prometo que más tarde voy y me quedo a dormir a tu casa. ¿Ya ves? ¡Es su trampa! ¡Es su trampa! Deberíamos contarle a la señora Lorena. No, no. Necesitamos acumular más pruebas porque nuestra palabra no es muy creíble. Es verdad. Alguien esperará que se encuentre con su amante para tomarles fotos y videos. Y así Lorena no tendrá duda de que este pate es un desgraciado. Claro. Y una vez eso, lo fundamos en redes. Sí, también. Pero yo voy a sacar la mule con mi propia mano. Sí, sí, sí. Mejor, mejor, mejor. Sí, sí, sí. Dale, dale. Yo voy más tarde a tu casa. Te tengo que cortar. Te amo. Maxi, ¿me abres la maletera para guardar esto? ¿Maletera? ¿Maletera? ¿Qué hacemos? Ya sé. Hay que hacernos los muertos para que Lorena piense que su novio fino nos asesinó. No pues, señor Tito. Yo actúo mal. En el colegio me paraban de árbol en las actuaciones. Ya, entonces sígueme la corriente, ¿ya? ¡Sorpresa! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi corazón! ¿Qué, qué, qué hacen aquí? ¿Ah? ¿Qué, qué, qué hacemos aquí? Ah, eh... ¡Es una cámara escondida! ¡Sí! ¡Salúdenla! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cámara escondida de quién? ¿Ah? De... De Joel y Jimmy. Ellos quieren ser famosos en redes, sí. Yo no veo a nadie, ¿ah? Yo tampoco. Yo tampoco los veo. ¡Cállate! Qué raro. Porque deberían estar ahí. Tito, dime la verdad. ¿Qué hacían ahí metidos? Este... Eh... ¡Fue Valentino! ¿Ah? ¡Sí! ¿No? ¡Él me obligó! Me trajo con engaños. Este chivolo es un manipulador. ¡Es un monstruo! ¡Ah! ¡Eso es mentira! Yo no le obligué a nada. Además, él tuvo la idea de meternos a la maletera en el carro de novio fino. ¿Qué? Sí. ¿Novio? ¿Novio fino? ¿Así me dicen? ¿Novio fino? La chapa te la puso él y es buena. Tito, por favor, ¿qué hacían en la maletera? Nos metimos en la maletera para seguirlo Maximiliano. Para... ¿Por qué? Porque si nos metíamos en el asiento de atrás nos ibas a ver, pecados. ¡Ay, Valentino! ¡Por Dios! ¡No te esmeres! La pregunta es por qué nos querían seguir. Lorena. Sospechamos que tu novio ande en algo turbio. ¿Qué? ¡Ay, no puedes ser tan tonto! ¡Por Dios! ¿Turbio? ¿Qué creen? ¿Que soy un criminal? ¿Qué cosa? A ver, a ver. Criminal no, compadre. Tramposo. Sacagueltero. Mujeriego. Jugador. Contrajugador. ¿Qué? ¡Basta ya! ¿Qué les hace sospechar eso? Yo lamento. Tener que decirte esto, Lorena, pero... Lo escuchamos al novio fino hablando con su amante. ¿Quién? Sí. ¿Quién? ¿De qué están hablando estos idiotas? ¡Niéndalo, López! ¡Niéndalo! ¡Lo niego! ¡Escuchamos cuando le dijiste que ibas a dormir esta noche en su casa y que además la amabas! ¿Cuándo? ¿Sabes cuando Lorena se fue a recoger esas bolsas? No lo puedo creer. De verdad, no lo puedo creer. Lorena, revisa su celular. Mira su historial de llamadas. Ahí va a estar. Sí, revisa, revisa. Mira. Ahí dice. Clarito. ¿Qué dice ahí? Ahí. Ahí ves. Clarito. Abuelita. ¡Ajá! Así es. Sí, hace un rato estaba hablando con mi abuelita porque ha estado mal de salud estos últimos días. Y me voy a quedar a su casa a dormir. No, 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 pero ¿cómo sabemos que no está mintiendo? Él tranquilamente podría haber escondido a su amante con el nombre de abuelita. Tito, su abuelita está delicada y ustedes son unos idiotas. ¿Tú sabías que la abuelita es su amante? Sí. En ese caso, pedimos las disculpas del caso, pero yo estoy seguro que en el futuro, cuando nos acordemos de esto, nos vamos a reír y... Con unas gaseosas, con unas gaseosas. Claro, va a ser muy divertido recordar esto. Vamos. Un momento, un momento. ¿Me pueden jalar por ahí? Pero, ¿cómo se va? No, pues. Y después dicen que los de mi generación son de cristal. Ya pecan, o sea, no seas malo, ve. ¡Libre, libre! Todo, todo, quiebra, ya, salve. Todavía no pido permiso para la fiesta de Cintia. ¿Y a quién le vas a pedir permiso? A mi mamá, porque la última vez que fui a la discoteca le mentí a Tito, entonces no creo que me dé permiso. Ah, sí, Tito es piola. Sí, por momentos, pero no sé por qué últimamente lo siento como... como fastidiado. ¿Fastidiado? Está templado tu viejo. ¿De quién? De tu mamá. ¿Qué hablas? Claro, pe. ¿Tito quiere serruchar a novio fino? ¿El motivo? Le gusta a tu vieja, pe. No le gusta. Ay, Maripaz, se muere por ella. ¿Y por qué dices eso que lo quieres serruchar? Bueno, porque Tito todo el día dice que es una torrante y también se la pasa a burlar no sé de su sonrisita bacán.